Bueno, nos encontramos en las alturas de Calama, en el Estadio Soros del Desierto, donde hace escasos instantes ha finalizado este partido entre Cobreloa y Audax Italiano, un estadio que recibió a cerca de 5.500 personas con el arbitraje de Felipe González, un partido que para la hinchada de Cobreloa era importante, puesto que venía en alza luego de una gesta histórica importante en Santiago, tras vencer al equipo de Colo Colo en el Monumental. Por lo tanto, existía confianza en este equipo de Cobreloa, puesto que tenía una oportunidad importante, una oportunidad que deja partir y que sin duda va a pesar bastante en este torneo. Si Cobreloa hubiera vencido aquí a Audax Deportivo Italiano, Cobreloa hubiera quedado en la posición número 3, compartiendo puntaje con Deportes Iquique, lamentablemente esa situación no se dio, queda en la posición 8 con 13 puntos en un partido en el cual ambos equipos, tanto Cobreloa como Audax Deportivo Italiano, querían quedarse con los 3 puntos desde el minuto 1. Audax fue creciendo en la medida que Cobreloa se lo permitió. Primeros 45 minutos donde Cobreloa presentó un esquema táctico 4-3-3, con un equipo que prometía, hay que manifestarlo con todas sus letras, este equipo prometía, hasta que en el minuto 36 aparece Riep, este jugador de Audax Deportivo Italiano, un jugador joven de 20 años, nacido en Valparaíso, doble nacionalidad, chilena-argentina quien decreta el 1-0 y con eso fue la llave para que Audax tuviera protagonismo aquí en Calama. Luego de eso, cuando el primer tiempo está expirando, aparece el jugador Geraldino para anotar el 2-0. Ojo que Geraldino ya había anunciado anteriormente, luego de un tiro al ángulo del arquero Avellaneda, que fue al ángulo y que lo sacó a Avellaneda con los dedos. Se fueron al entretiempo con dos goles a cero, un resultado que por el trámite del partido me parece que algo abultado, por el trámite que se dio este partido donde Cobreloa también se generó importantes ocasiones de gol, la fortuna tampoco quiso nada con Cobreloa, da la impresión de que la suerte de Cobreloa se quedó, se agotó en Santiago ante Colo Colo. Se hicieron algunos cambios, pero estos no alteraron la matriz de juego que ya había de forma muy inteligente. El DT de Audax italiano Francisco Arrué, que dicho se pasó está a nuestras espaldas, el canal de televisión lo está entrevistando, jugó de forma muy inteligente, práctica, creciendo de menos a más y logró dominar el partido. Luego en el segundo tiempo, en el minuto 26, aparece Álvarez para decretar un 3-0 y que Cobreloa no tenía ninguna opción, las que se generaron eran esquivas, con problemas que empezaron a agudizarse en la parte defensiva, sin conexión entre las bandas, el medio campo, partes del juego de Cobreloa, partes de áreas muertas donde la pelota no transitó. Donde hoy día sin duda que el fútbol es así, tiene estas dinámicas, estuvimos celebrando el triunfo de Cobreloa y hoy día no se pudo con el colista del fútbol profesional, chileno Audax, que se va con la moral muy alto, yo creo que sin duda este partido es decisivo para las aspiraciones del DT ex jugador de Colo Colo, Francisco Arrué, quien logra con este resultado sumar de a tres y seguir avanzando para salir de una compleja posición que se encuentra actualmente. Lo que le queda a Cobreloa es enfrentar el próximo fin de semana a Ñublense, en Chillán, este sábado próximo a las 17.30 horas, donde Astorga tendrá mucho que seguir trabajando para enfrentar partidos decisivos en lo que es este torneo. La gente se fue realmente muy triste de esa zona aquí en la ciudad de Calama al dejar partir una de las grandes oportunidades que tenía Cobreloa en esta etapa de lo que va el campeonato. Nosotros también queremos manifestar que este torneo está bastante apasionante, la tabla de posiciones está bastante llamativa, donde el torneo chileno empieza a subir su nivel y esperamos que Cobreloa pueda corregir varias situaciones que se dieron hoy día, como por ejemplo la falta de fútbol de ciertos jugadores, la falta de fiato en torno al propósito y al objetivo. La ausencia de gol es totalmente llamativo en el equipo de Cobreloa que son aspectos que hay que seguir trabajando para mejorar en este torneo. Desde Calama, informó Felipe Flores Toledo por estas columnas para Tumblr.